bueno camaradas como están camaradas pero se lo estén pasando bien nosotros estamos aquí preparando la carnita aquí tenemos la bocina para echar un poco de karaoke aquí tenemos los perros para después de que se acabe la carne vamos a hacer los perros tacos de perros tenemos horcao o gao atropellado y este muerto de hambre por si gustan unos tacos ahí de muerto de hambre atropellado de cualquier otro tipo de taco de perros bueno sólo quería pasar a saludarlos subir este pequeño vídeo darles gracias por este ahora sí que por apoyar el canal por porque me han escrito que les ha ayudado los vídeos que he compartido eso me alegra a mí porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien obviamente siempre yo lo voy a hacer diferente otra persona lo va a ser diferente y tal vez no lo hagamos con de la manera correcta pero con el tiempo es como vamos a ir mejorando así es que ya este igual ustedes pueden ir mejorando también conforme van haciendo la práctica aquí tengo mis sirvientes que están haciendo la comida y este y pues sí que que espero que tengan ahora sí mucha prosperidad mucho trabajo este año que viene si entraron a la construcción o si están en cualquier rama de la construcción echen en los kilos camaradas que aquí hay billetes en la construcción hay muchos billetes y si está supongamos que hacer un restaurante o esté en una fábrica o lo que sea por lo menos trata de no quedarte ahí estancado y de subir hasta el sueldo más alto que haya en ese lugar donde estés haciendo nunca sea conformista y nunca te quedes ahí estancado porque si no esto va a valer cachimba camaradas cuando te corren ya valió vuelves a empezar de cero entonces yo por eso me gusta animar a las personas a construcción porque ahí aprendes un oficio si te corren ya sabes hacer el trabajo cuando entres a otro trabajo con otras personas que sabes hacer esto 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 si se estaba ganando a 13 puede que sigas ganando a 13 o que ganas a 14 o a 15 dependiendo personas pero si trabaja en una fábrica o en otro lado que sabes hacer no pues no sé tal vez este cosas que hacen en la fábrica en mi caso yo pulía los rines cuando trabajé una vez en la fábrica y si voy a otra fábrica tal vez no haya de pulir rines haya de otra cosa entonces voy a empezar de cero otra vez de los 10 dólares o no sé cuánto paguen ahí entonces espero se la pasen bien camaradas feliz este año nuevo que tengan feliz 20 20 22 y nos vemos gracias por todo el apoyo y aquí tengo a mi empleado que está haciendo las carnes bueno me voy a venir para acá para que para que me pueda yo observar ahí está chavalos pársela chido no tomen mucho este sonrían si toman no manejen vaya mucho al baño no este pársela bien camaradas bien pársela en familia el primer primer carro que roban este y ahora sí que cacharle todos los kilos camaradas todos los kilos gracias por el apoyo por estar siempre aquí y porque han creído en lo que en lo que les he compartido en lo que me esmero yo en poder explicar porque parece fácil grabar y trabajar a la misma vez, pero no es tan fácil muchas personas de las que están ya haciendo videos de las personas nuevas que se animaron a compartir su oficio están experimentando eso que no es fácil nada más decir, no, me pongo a grabar y eso, porque la crítica en YouTube es muy fuerte camaradas, muy fuerte a veces uno dice, no, pues nomás grabo y nele pero cuando ya empiezas a ver muchos malos comentarios y así obviamente si lo estás haciendo nada más para ahora sí que, como se diría como nomás para pasar el rato pues si no te gustan las críticas te van a venir molestando, pero si lo estás haciendo porque te gusta hacer esto porque no te importa lo que digan las demás gente y solamente quieres enseñar y ayudar a las demás personas a que hagan lo lo hagan fácil y rápido pues este es tu profesión camaradas, échale ganas nos vemos chavales no tal coñazo pero está mi concuño que es de Salvador aquí tengo mi empleado recuerda porque los 450 que te estoy dando a la hora no no lo estás desquitando tengo que apurarme porque mucho sueldo para mí sí, te lo voy a rebajar la mitad nos vemos camaradas bye bye no tal coñazo